¡Hola muñecos! En esta ocasión vamos a ver lo que son las mangueras de vacío, yo ya tengo unas aplastadas, unas ya ni siquiera las tengo, otras pues quién sabe qué demonios les pasó, pero pues bueno muñecos, en esta ocasión les voy a enseñar cómo cambiarlas y dónde van las mangueras de vacío del cuerpo de aceleración, por ejemplo va una al regulador de gasolina y así en diferentes lados pues van. Lo que pasa cuando las mangueras de vacío pues están en mal estado, están agrietadas, va a tener una deficiencia de trabajo el motor y pues no va a trabajar al 100%, aparte de eso en mi caso vi un notable ahorro de gasolina de combustible porque pues ya no consume la misma de antes, esto pues yo quiero suponer que era la del regulador de gasolina que va al cuerpo de aceleración, así que pues yo noté ese ahorro de combustible, no es mucho pero pues sí ayuda. También noté que cuando hacía el cambio de primera, segunda o de segunda a tercera pues se revolucionaba un poquito de más, cuando iba pues no sé a una determinada velocidad se revolucionaba un poquito de más y ahora con las mangueras pues ya se mantienen las revoluciones donde se quedan y bajan, así que pues también ayuda a eso y pues de que están hechas, yo mandé a comprar unas de silicón, las que trae pues son como de gomas, igual yo creo que es silicón, así que en esta ocasión les voy a enseñar cómo pues, cómo van a quedar esas mangueras. Porque es de color, pues vamos a ver qué tal nos queda muñecos, espero que nos quede bien, ustedes me dicen en los comentarios, así que vamos a darle este video porque va a estar muy muy bueno. Y bien una vez que ya estamos aquí, pues esta es la manguera que le vamos a colocar, es de silicón y para empezar pues como podemos ver lo que es el regulador de aceite ya no la tenía, vamos a buscar que pues debe de estar en el cuerpo de aceleración y debe de venir para acá. Y si no me equivoco pues es esta, la primera, ahí si alcanzan a ver, ahí enfoco, es esta y pues así es, nada más que pues ya está muy muy dañada. Veanla un poquito más de cerca, está hasta rota y de este lado pues ya no tiene la conexión que vaya al regulador de gasolina, voy a buscarla a ver si lo tengo y vemos qué podemos hacer con esto. Y si podemos recuperar estas dos piezas, ahorita les voy a mostrar cómo va a quedar esta pieza y nos quedaría algo más o menos así, la verdad se ve muy muy bien. Vamos a colocarla, vamos a colocarla, vamos a colocarla, esta es la primera que lleva el cuerpo de aceleración, a ver, ahí está, lo ponemos aquí y de este lado lo ponemos, ahí está, se ve muy muy bien. Bueno, cuando comprenlo, fíjense que sean para altas temperaturas, para bus o para bus o para otras cosas que resistan la presión, que resistan la temperatura, así que vamos a continuar con la siguiente, que es esta. Y vamos a ver, aquí arriba se alcanza a ver, ahí está, es esta de aquí, va acá, no sé si alcancen a ver mis dedos. Sí, va, ahí hay mero, ahorita se la cambiamos. Y aquí está, pues es esta la otra manguera, estaba conectada aquí mero. Y ahí quedó la segunda manguera, no está estirada, ni mucho menos, está bien. Nada más, el único detalle es que pasa por la tapa de punterías y pues aquí está un poquito más caliente. Vamos a ver si le podemos poner un recubrimiento de esta de manguera, flexible, un poquito más grueso. Ahorita voy a buscar un tramo, aunque sea de aquí hasta acá, que nada malo de la tapa. Y de aquí, este, nos hace falta una manguera. No la tenía contemplada. Y está aquí abajo, no sé si alcancen a ver. No la podemos meter. A ver, por aquí. Aquí está. De este piquito, ese tapón, va hacia acá. Está más escondida, va junto a la válvula IAC o IAC, no sé cómo la conozcan ustedes. Que es esta, es de color negro, nada más que de igual forma, pues se rompió de la punta. Entonces, lo que vamos a hacer, va a ser pues nada más adaptarle un pedacito de manguera. Porque la verdad, no tenía considerada esa manguera. Y pues, no compré manguera de más, la verdad. O sea, eso fue la verdad, pero pues nada más le vamos a adaptar el pedacito que se rompió. Justamente me queda y me sobra un pedazo. Y pues, ahorita les conectamos para que vean pues cómo va quedando. Y ustedes díganme, ¿se ve bien con ese tipo de mangueras? O la verdad, pues, no les agrada cómo se ve. Ustedes comentenme, dejen en los comentarios. Y pues, vamos a adaptarle el pedacito de manguera que le falta. Y pues, así es como nos quedaría. Simplemente, esta manguera es de diferente color. Ya está conectada. Aquí, ahí fue la patita que se nos rompió. Que pues, son algo más o menos así. Entonces, pues, ustedes díganme, ¿conviene? ¿Se ve bien esta modificación de cambiarle lo que son las mangueras de vacío? O, pues, lo dejamos así. La verdad, pues, si se ve un poco, ¿no? Me aprecio mucho. Es color amarillo. Así que, pues, ustedes díganme, ¿qué hacemos? Si compramos la manguera que falta, para que vean, pues, cómo se ve esto. Pues, ya con las mangueras bien. Pintamos las mangueras de algún otro color. O, pues, las cambiamos por mangueras de silicón como esta. Pues, ahora sí que ustedes díganme. Déjenme en los comentarios. Y pues, vamos a dejar hasta aquí el video. Y como ustedes vieron, pues, ya le cambiamos las mangueras de vacío. Ustedes déjenme en los comentarios. Se ve bien, se ve mal. Vamos a comprar el otro medio metro, más o menos, que me falta de manguera. Para que se vea parejo. O, ustedes díganme, así lo dejamos. Es una modificación que sí sirve. Así que, pues, ustedes déjenme en los comentarios. Yo lo leo. Y, pues, vamos a dejar hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Ya saben, compartan, suscríbanse, denle like. Que nada más tira paro que eso. Y nos estamos viendo en el próximo video.